Tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, donde los opositores no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro, María Corina Machado acusó de fraude y pidió a la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, hacerle entender al mandatario que perdió la elección. El expresidente Felipe Calderón compartió un fragmento de la entrevista de Machado y pidió a Sheinbaum escuchar a la opositora venezolana, porque puede salvar a Venezuela y a América Latina. Por favor, Claudia Sheinbaum, escucha lo que te dice María Corina Machado. A todos les pido que escuchen esta entrevista. Esta mujer, con nuestro apoyo, puede salvar no solo a Venezuela, sino a América Latina y bajar significativamente la presión migratoria sobre Estados Unidos, escribió Calderón por medio de Ex. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, la opositora venezolana, hizo referencia a la virtual presidente electa y expresó que no se trata de un tema ideológico de izquierdas y derechas, sino de justicia, de libertades, de derechos humanos, de democracia, contra un sistema de corrupción, de opresión, de violencia y de mentiras. Agregó que Sheinbaum tiene una posición de vital importancia, ya que el actual gobierno del presidente López Obrador y el que está por comenzar tienen canales abiertos con Maduro, y consideró importante hacerle entender que su mejor opción es que haya una transición negociada.